Te llamo San Iker Me llamo Iker, apellido Casillas, Fernández En estos 10 años que llevas en el primer equipo, ¿qué te ha dejado por el camino? ¿Qué ha perdido Iker? Hemos perdido esa inocencia juvenil, pero hemos ganado en madurez y mucha experiencia y muchos buenos momentos, la verdad ¿Y malos? También hemos tenido malos, pero yo creo que los malos hay que recordarlos poco Habiendo ganado todo, teniendo un estatus que gente de tu edad seguramente no tenga ¿Cómo haces para mantenerte siendo humilde? La sencillez y su éxito, ¿no? Es un poco que yo vivo todos los días en mi vida normal y cotidiana ¿Cómo defino Madrid? Complicada, es peligroso porque cuando viene un chaval tan joven aquí, yo te hablo un poco en el tema del futbolístico Pues es complicado, ¿no? Porque sabes que es una ciudad despierta, que no duerme nunca Hay discotecas, hay restaurantes que te abren de lunes a domingo La gente que viene de fuera y ve esto, pues a lo mejor se puede asustar un poquito, ¿no? De fondo ahora mismo en las cuatro torres, ahí empezaste tú con ocho añitos ¿Hay cierto simbolismo, cierto paralismo en lo alto que han llegado esas torres con lo alto que has llegado tú? Bueno, tampoco hemos llegado al alto, ¿no? Es verdad que ya es una carrera buena Puedo presumir de ella y me gusta porque a mí nadie me ha regalado nada Allí me dejé, lo único que me dejé, la nostalgia de mi casa, de mi anterior casa, ¿no? Cuando pasas por allí te imaginabas cómo estaba todo antes, los campos que había, el vestuario ¿Madrid merece ser olímpica? Por instalaciones, por transportes, por todo, creo que reúne las playas suficientes para ver más olimpiadas Ya que nos quitaron el sueño en el 2012, pues poder vivirlas en el 2016 ¿Y de conseguirlas en el 2016, cómo te ves? Por lo personal, bueno, pues crecer ya mucho más, tener otras millas diferentes a las que tenemos ahora Volantar a esa persona con la que tengas que pasar el resto de tu vida, hasta tener niños y todo eso Supongo que será Todavía lo ves lejos Bueno, todavía, no, ya lejos tan lejos no lo ves, ¿no? Por ejemplo, de Madrid, ¿con qué calle te definirías? Ah, yo soy de Alatina Que era ahí un domingo por la mañana, con el solecito, con la gente que hay Bueno, eso no, para mí de verano tiene precio, mucho más que lo que es la noche ¿Todavía lo puedes conservar eso? Sí, sí, bueno, yo salgo por ahí, mira gente, si alguna vez quiere encontrarse que el Casillas O tiene que se lo meta por Alatina La que me quedo en Madrid, que fue tremenda, fue cuando ganamos la Eurocopa Ver todo Colón, ver toda Castellana, la marea roja, así como se dice, increíble Ahora ya que ha pasado un año largo, ¿ya lo habéis asimilado? Ya es decir, pues, hemos hecho historia Yo hablo mucho y todavía se me pone aquí hacer de galina Yo soy una persona muy normal, es que no me gustan, no sé, los caprichos, las intensidades, no es lo mío ¿Y es fácil ser sencillo en un vestuario como el Madrid? Bueno, aquí más de alguna gente se sorprendería de los que son algunos ¿Qué me hace reír de Madrid? Sabes que Madrid, teniéndola ahí, yo vivo a 20 kilómetros de Madrid y tiene todo O sea, me hace llorar el tráfico Bueno, pues mucha suerte para Madrid